Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Leo en la palabra de Dios en el segundo libro de crónicas capítulo 14 versículo 11 Y clamó a esa Jehová su Dios y dijo Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas Ayúdanos oh Jehová Dios nuestro Porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre El reconocimiento por parte del rey Asa Que los numerosos o cantidades no cuentan para Dios Su actitud de completa confianza en el Señor frente a las dificultades formidables Y su consideración del honor y la causa de Dios por encima de sí mismo Ejemplifican algunas actitudes que los cristianos haríamos bien en emular No encontramos en todo el Antiguo Testamento un ejemplo más claro De alguien que haya puesto a Dios en primer lugar El contexto de nuestro versículo nos presenta a Asa amenazado por Sera El etíope y su ejército de un millón de hombres Esa era una enorme fuerza militar en aquellos días Y para contrarrestar esa amenaza Asa fortificó sus ciudades con muros y torres y puertas y barras Y reclutó un ejército de 580 mil hombres Con todos esos preparativos y al liberar una guerra defensiva Asa podía tener algunas esperanzas de derrotar a Sera Pero Asa, como todo aquel que enfrenta una situación potencialmente desastrosa Deseaba ardientemente tener seguridad en el éxito Sabía que desde un punto de vista humano Su ejército bien entrenado podía derrotar al enemigo Pero que sólo Dios, fuente de todo poder infinito Podía garantizar esa victoria Esa seguridad era lo que deseaba cuando oró diciendo Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro Porque en ti nos apoyamos Pero Asa hizo algo más Subordinó su deseo de seguridad de victoria al honor de Dios y su causa Observemos cómo concluyó su oración Él dice No prevalezca contra ti el hombre No dijo, no prevalezca contra mí el hombre Para Asa Dios ocupaba el primer lugar No fue su pericia militar Sino la aplicación de este principio espiritual Lo que le dio la victoria aquel día Dios pudo usar el ejército relativamente pequeño de Asa Para derrotar a otro ejército casi dos veces superior Porque el rey estaba más preocupado de Dios Que de sí mismo Enfrentas tal vez enemigos formidables En forma de problemas aparentemente insolubles Que amenazan derrotarte La mayor parte de nosotros Enfrentamos esas situaciones de vez en cuando ¿No es cierto? ¿Por qué no probamos la solución de Asa? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Si lo haces Todo lo que necesitas para cumplir la voluntad de Dios Te será añadido Y esta sí Es siempre una mejor manera de vivir Busca primeramente el reino de Dios Pero también lo haces Y esta sí Es siempre una mejor manera de vivir